Nos llevamos a la victoria con la semifinal, pero todavía falta mucho pan por rebanar que partimos de cero nuevamente. Hoy, los ganadores de la semifinal, o sea, los combatientes, van a tener puntos extra para la final. Así que van a tener que abrir uno de los sobres y con ese puntaje estaríamos llegando a la final. EEG, 7 de la noche. EEG, 7 de la noche.